Hay una película que a mí me gustó mucho, se llamaba El Lienda de Pasión, manó un premio Oscar de Alcadena. Fue un libro que se escribió en el año 1979. La película sale en la pantalla grande del cine en el año 1944. Tenía como protagonistas dos grandes de la actuación, Anthony Hopkins y Brad Pitt. Y así cuenta la historia de un padre que venía de la Primera Guerra Mundial que cría a sus tres hijos. Los tres hijos se enamoran de la misma mujer. Uno de ellos muere en la guerra. Y cuando muere en la guerra quedan dos que se hacen prácticamente de vivos. Uno vive con su padre y el otro se hace un político muy famoso, si no me equivoco, creo que fue en Chicago, donde él desarrolla su vida política. Y esta película es interesante porque son tres hermanos. Y yo cuando veía la película pensaba mucho en mis hijos. Es una película de dificultad, una película de problemas, de enemistades, de conflictos. El padre dejó de hablarle por muchos años a su hijo mayor que se había hecho político, pero llegó a una situación tan difícil. Y después de muchos años, cuando mucha gente murió, cuando mucha gente sufrió, la película termina evidenciando que aquellos muchachos que habían crecido en aquella cabaña, ahora eran otros, porque el tiempo de alguna forma fue un agente transformador en el proceso. La gente va a cambiar, créanme que va a cambiar. Para algunos el cambio va a ser más lento, para otros el cambio va a ser más rápido. Pero Dios está comprometido a que el proceso en el cual todos los que estamos involucrados se va a dar primeramente para gloria y honra de su nombre, y para beneficio y salud de nuestras vidas y de las personas que nosotros amamos. Hay doce cosas que yo voy a señalar lo más rápido, que van a estar identificadas con cualidades y actitudes que uno se pregunta hasta qué punto. Ellas pueden ser pertinentes en la vida de un creyente. Y está basado en el capítulo 37 del libro de Génesis. En el capítulo 37 del libro de Génesis, la escritura relata la vida de los hermanos de José y toda la trama tan difícil que se vivió hasta el día que él se convierte en el segundo más poderoso de Egipto. Pero durante este capítulo 37 hay doce cualidades, no son cualidades, perdón, hay doce características que distinguieron el comportamiento de los hermanos de José. Voy a tratar de mencionarlas lo más rápido posible.